En Mapuchita Noticias tenemos información policial. Personal de la policial de la brigada motorizada de apoyo de la ciudad de Viedma secuestró una motosecleta que presentaba los números de motor adulterados. Durante un control de rutina en calle Don Bosco, en la capital rionegrina, los uniformados detuvieron la marcha de una moto Yamaha DT conducida por un joven de 28 años. Los efectivos le solicitaron la documentación personal y del rodado al conductor, quien afirmó no poseerla y posteriormente cotejaron que la motosecleta presentaba los números de motor adulterados. En tal sentido, la Fiscalía en turno dispuso que se inicien las actuaciones de rigor de este hecho, repito, que ocurrió aquí en la capital provincial. Suscríbete a Mapuchito Noticias, ingresá a YouTube y allí buscás Mapuchito Noticias, te suscribís, le das clic a la campanita y estás informado 24-7. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias, dale clic a la campanita. Capuchito Noticias, agrícamos a la campanita, 1-2-3-4-4-6. Ou